Hola gente Youtube, básicamente en este vídeo lo que voy a mostrar es cómo hacer un script server-side que básicamente es el tutorial de otro tío pero lo voy a traducir en español básicamente, pues mierda, lo que tenemos que hacer básicamente es copiar un script cualquiera que tengamos por aquí en algunos scripts no funcionan con este método pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es enseñarnos aquí voy a dejar el link de la instalación para conseguir este script y básicamente tenemos que abrir la webspace y después tenemos que ir a main module, abrirlo también y después a fake mouse main conversion y no tenemos que tocar fake y main ni siquiera eso básicamente lo que vamos a hacer después es pecar el script y básicamente esto es muy sencillo ya todo después voy a quitar esto, es una tontería que tenga estos comentarios estúpidos, ya está básicamente lo que hay que hacer después es irnos aquí a main module, clic derecho y save to roblox, me sale esto no sé por qué y vamos a poner el nombre como... bueno yo lo voy a poner el nombre del script dualsolaris básicamente después de eso vamos... descripción no hay cual pero siempre hay que permitir hay un copy y esto es de permitir que copie a la gente porque básicamente porque básicamente no sé que pasa pero no funciona si lo quitas así que vamos a ponerlo en submit vamos a darle clic aquí y después nos vamos a copiar esto de aquí arriba que es el id y básicamente nos vamos a tener que ir aquí vale y después vamos a poner el id y después vamos a copiar nuestro nombre mi nombre es jorge este vale y vamos a utilizarlo en un juego que estaba aquí básicamente vamos a copiarlo y vamos a ejecutarlo y como ven funciona vale está un poco alto la música pero ve como funciona o sea tenéis que poner siempre shir vale no pongáis otra cosa porque muchos scripts que si que ponen otras cosas como loa te execute y esas mierdas pero no tienen que poner shir porque es que el tío lo... lo ha puesto así y no lo puedo cambiar no sé a lo mejor si algún día encuentro como cambiarlo pues lo cambio y lo pongo para que vosotros podáis poner vuestras mierdas como shit, nigga o cualquier cosa bueno ya dejo de hablar y eso y espero que os haya gustado este tutorial y... adios Brian